Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Fabián y bienvenidos a un nuevo video en el canal. Llegó el promocional más esperado por todos los colombianos, divertido y espeluznante, que es la paleta Drácula. Bueno, el día de hoy vamos a realizar el unboxing de varias paletas, a ver qué tal es esta nueva colección, qué tal son las figuras, y bueno, no siendo más, ¡Rueda Intro! Bueno chicos, vamos a empezar con el unboxing de este gran promocional que tanto esperamos, que es la paleta Drácula 2024, pero antes vamos a analizar como siempre el nuevo empaque. Bueno, vemos el logo de Drácula, vemos a nuestro querido Drácula y el portal del multiverso en color rosado. Bueno, dice que viajando en el Draco Verso, descubre a Drácula en cada universo. Esta es la parte frontal, vamos a ver la parte trasera. En la parte trasera nos dice también, por acá, el logo. Viajando por el Draco Verso tenemos algunas figuras que nos pueden salir en esta colección. Y bueno, nos vuelve a decir que son nueve colores diferentes como el año pasado. Y por acá tenemos la información nutricional. Bueno, así tenemos entonces el empaque de este año. Y vamos a empezar con lo bueno que es el unboxing y a estapar estas paletas Drácula. Bueno, esta es mi primera figura, estoy muy, muy emocionado. Vamos a ver entonces que nos sale. Y vamos a analizar antes que todo, por acá tenemos ya la figurita. La paleta viene en forma de capa, como el año pasado. Listo, vamos a dejarla por acá. Y por acá tenemos nuestra primer figura. Vamos a destaparla rápidamente. Qué emoción. La tenemos en color naranja. Uy, viene con... qué bien. Miren chicos que vienen con un accesorio. Vienen con un accesorio. Y vamos a analizar entonces la tarjetica. Entonces nos dice que este es Dractoide. El número... por acá está el nombre. Dractoide, el rey de la colmena. Este es el número 8. Trae su código QR. Por acá tiene entonces la... Lo que nos indica los poderes para poder jugar con las carticas. Y por detrás viene una pequeña historia que se las voy a leer. Dracuverso número 1986. Insectos mutantes. La metamorfosis de Drácula a Dractoide. Es el resultado de una antigua profecía que anunciaba un accidente científico que uniría el mundo de los vampiros con el reino de los insectos. Estamos anunciando así una nueva era de criaturas terroríficas. Por acá entonces tenemos la tarjetica. Vean qué chévere. El material de la figura es igual a las de los años anteriores. Viene con una base para parar la figurita. Bueno, esta no se para. Y por acá vamos a ponerle el accesorio a ver cómo queda. Es como una especie de capa con alas. Tiene una cola. Vamos a analizar por acá la figurita por detrás. Y por acá tiene pues un agujero para introducir las alas o la capa. Listo. Así queda entonces con sus alas y su capa. Vean qué belleza de figura. Se las voy a mostrar un poquito más de cerca. Listo. Por acá la tengo enfocada un poco más de cerca. Vean los detalles de la figura. Está genial. Esta colección nueva. Está genial. Me está gustando muchísimo. El color del accesorio es en rojo. Supongo que también vienen en varios colores. Como la figura. Y por acá tenemos entonces la tarjeta más de cerca. La número 8. Bueno, vamos a destapar entonces nuestra segunda figura. Nuestra segunda paleta. Les recuerdo que también realizo un unboxing. Pequeños unboxing en mi TikTok y en mi Instagram. Subo las imágenes de todas mis colecciones para que vayan y me sigan. Allá voy a destapar en TikTok la tercera paleta. Solamente puede conseguir tres paletas. En el video vamos a destapar dos. Y en TikTok, para que también vayan y me apoyen y me sigan. Vamos a destapar la última paleta. Listo. Recuerden que aparezco como Fabi Geek. Me pueden buscar como Fabi Geek en todas mis redes sociales. Esta está muy dura. Y otro diferente. Qué bien. Bueno, ya tenemos la paletica. Y miren este. Espectacular. Este me está gustando mucho más. Este color me encanta. Está el rosado. Es como el rosado. Uy, también viene con este accesorio. Vean qué chévere. En color verde. Y este es... Dracurlin. El número 12. Vamos a leerlo. Mientras pueden ver la figurita por acá. Dracurlin. Dracuverso número 333. Bosque embrujado. En esta realidad, el vampiro Dracurlin es el aprendiz y próximo sucesor de Merlin. Transformando en lo que parece ser un elfo nocturno. Su gran barba, sombrero y báculo. Le han otorgado el poder de domar a cualquier bestia. Qué chévere que volvieron las historias. Dracurlin, el mago oscuro. Es el número 12. Y la segunda figura que nos sale en esta colección. Espectacular. Este color me encanta. Vamos a ponerle entonces... Vamos a ponerle entonces el accesorio. Que es su capa en color verde. Y miren esta belleza, chicos. Miren esta belleza de figura. Por acá entonces tenemos a Dracurlin con su capa y su sombrero como un mago. Excelente. Espectacular. Bueno chicos, hemos terminado el unboxing. Estoy muy emocionado con esta nueva colección de paleta Drácula 2024. Bueno chicos, hemos llegado al final del video. Espero que me escribas en la cajita de comentarios qué te pareció esta nueva colección de Drácula. Si ya tienes tu primera figura. Si te gusta Drácula. Si te gusta el Dracuverso. Si te gusta viajar por el multiverso. Déjamelo saber todo en la cajita de comentarios. Bueno, mi figura favorita de este unboxing fue Dracurlin. Está espectacular esta figura. Yo ya vi un spoiler de todas las figuras. Y esta colección de verdad me encanta. Me parece genial. Espero completarla rápidamente y próximamente para compartírselas a todos ustedes. Bueno, si llegaste hasta este punto del video, recuerda dejarme tu like, suscribirte al canal y compartir con todos tus familiares y amigos para seguir creciendo, para seguirles trayendo muchos juguetes, muchos más promocionales. Bueno, me despego hasta un próximo video. Bye.